Quizás ya sepas que Banjo y Kazooie tienen los nombres de los instrumentos que tocan. El Kazooie en el caso de Kazooie y el... Banjo en el caso de Banjo. Pero el nombre de este tiene un origen más escondido, y es que está basado en el de una persona de la vida real. Resulta que Greg Mills, que todavía trabaja en Rare, confirmó que el oso fue nombrado en honor al nieto del expresidente de Nintendo, Hiroshi Yamauchi, a quien aparentemente quería tanto que fue adoptado como hijo. No me pregunten, yo tampoco sé por qué. El hijo mayor de Hiroshi se llama Katsuhiro, pero Greg no supo decir si tenía que ver con Kazooie. ¡Qué datos tan extraños! Visiten nuestro canal y suscríbanse para más videos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!